¿Qué hace? ¿Estás bailando ahí el...? Sí. ¡Shake, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Bienvenidos! ¡Al canal de Hiro y Clay! ¡Yo soy Hiro! ¡Ay, estoy gay! ¡Y esto es...! ¡Quiero una caña mejor! ¡Hiro vs Clay! ¡En Stardew Valley! ¡En Stardew Valley! ¡Donde Hiro se va a declarar! ¡Juajaja! ¡Jajaja! Espera, espera, espera. Hay que hacer algo importante. Toma agüita, turrón. ¡Hola, turrón! ¡Perdad, perdad, perdad! Tenemos esta semana el importante compromiso. Oye, ¿te debía una leche de cámara grande? ¿Qué? El final del verano. Oye, pues no. Porque la pongo aquí y no aparece. Sí, hoy es el fin... ¿Del verano, perdona? ¿Del otoño? Perdón, perdón. Perdone, perdone. Es el final del otoño. ¿Dónde está mi vaquita? ¿Qué se hizo? ¿Vaquita? ¡Vaquita! Ahí está. ¡Hola, vaquita! Pero no tengo espacio... Para sacarte la leche. Todo mal. Todo mal ahí. ¡Oh, my God! De otra leche de iridio. Te quieren, ¿eh? ¿Cómo te quieren? Me encanta... Mi vaquita. Yo le encantaba a mi vaquita. Venga, tenemos cosas que hacer. Como recoger unas coles chinas aquí. Ir a visitar a Penny. ¡Oh, Penny! ¡Penny! Cuando vaya a visitarla me avisa y voy contigo. Ah, sí. ¿Quieres espiar? Quiero ver. Quiero observar como buena compañera de granja que soy. Porque va a compartir mi vida. Pues sí, la verdad es que... ¡Va a compartir mi vida con ella! Va a ser inquilina de nuestra granja, ¿no? No, inquilina no. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo que inquilina no? Si va a vivir en mi casa. ¿Cómo te atreves? Dueña y señora de tu parte de la granja, por favor. ¡Perdona! Bueno, sí. ¿Te traes un gran hombre? Es verdad. Siempre tiene que haber una gran mujer. ¡Vaya! ¿Buscas a Manny? No. Buen punto. Dos cosas del suelo. Alguien una vez se preguntaba por qué y que por qué supuestamente cuando uno de nosotros coge más de cinco cosas del suelo no hay penitencia, pero... Yo creo que eso nos ha pasado. ¿Por qué no nos cabreábamos? Luego, cuando nos damos cuenta de que hemos cogido más cosas decimos... Oye, cogió... no sé cuántas más. Sí. Coger tú la siguiente vez. Terminamos compensando. Sí, sí. Sí. Es que no nos damos cuenta, de verdad. Estamos tan acostumbrados por lo menos yo de coger todo, 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 que no me doy ni cuenta. Oh, Dios, me quedé sin... Sin cole. Necesito cole. Dejabú... Luis, me dejas ver el... Luis, Luis, me dejas ver el calendario. Luis, Luis. Está bien, no me dejes ver el calendario, macho. Luis, me dejas ver el calendario. Tienes... 10 segundos para venir. No, no, no. Por tu parte de la granja. Wait for me... Dejabú. No, 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 no. Y ve, si voy a beber un café. No hay café. No, no hay café todavía. No café for me. ¿Dónde estaba? Dice. En la casa de Penny. En la casa rodante. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Buscando la basura. No, no, Penny. No te vayas. Penny, Penny. Hola. Oh, Dios. Pero, ¿a dónde vas? Y Penny está afuera. Penny. ¡Oh! ¡Claro que sí! Yo me encargo de todo. Seguimos la ceremonia en tres días, ¿vale? Yo me encargo de todo. Ahora sí. Hay compromiso, señoras y señores. Hola, abuelita. Oye, ¿quién tenía que poner las piedras? Tú o yo. Las piedras... No me acuerdo si te debía 50. Hola, Giro. Me dice Willy. Qué raro. No sé qué habrá hecho desaparecer la roca. Sí, sí. La roca, amigo. Se desapareció. El arroyo fluye. Sí, aquí nos dan el... El ítem. La batea. Para poder sacar cosas del río. Dimitrius. Sí, estoy saludando ahí al pueblo. La siguiente estrategia es hacerse amigo de todo. Quiero tener un millón de amigos. Toma, Linus. Aquí está tu cesta. Oh, gracias. Significa mucho para mí. No. Adiós, Linus. Nos vemos luego. Oh, el evento. He salido de su casa y me ha salido el evento. Hiro, ven aquí junto a la hoguera. Está genial. Hola, amigo. Me siento contigo aquí un rato. Hello, my friend. Esperaba que vinieras algún día. Estoy pegando mi cultivo. Quería disculparme por desconfiar de ti al principio. La mayoría de la gente no me trata bien, así que he aprendido a ser precavido. Angelico. Pero tú eres sorprendentemente amable conmigo. Tienes algo que te hace especial. Y me alegra que seamos amigos. Claro que somos amigos, Linus. Por supuesto que sí. Ok. Eh, quiero enseñarte algo. Ven adentro. Es lo que suena. Ah, aquí está. ¿Ves esto? Es un tipo especial de cebo que fabrico yo mismo. Es un cebo de primera. Sería capaz de comérmelo yo mismo. Toma, quiero que tengas la receta. Gracias, amigo. Thank you very much. Cebo silvestre. A mí Linus siempre me ha parecido buena persona. Es super cute. Por eso siempre me ha dado pena que se queda como rezagado en todos los eventos. Siempre está a un lado y que para no molestar. Y lo curioso es que su historia es que él solo se recluye. Le gusta vivir la vida que lleva. Estilo campestre. Hermitaño. Hermitaño. Sí, sí. Hermitaño total. Pero que eso es lo que le gusta. Pues eso es lo que ha decidido hacer. Ya está. Claro. No tiene nada de malo. No. Hola. ¿Tu búho qué hace ahí? A ver si ahí ya... Oh my God. Oye. Eso me recuerda. Rifamos unas cosas. Yo tengo anotado qué es lo que me toca. Mañana lo voy a recoger porque tengo un anillo iluminador. Yo tengo muchas cosas más. Tú, 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 me caso en dos días. Buenos días, cariño. Eh, la abuelita. Ah, ¿tú también se te ha parecido? Porque si has dicho el mismo diálogo. Sí. Lleva mucho tiempo sin ver la granja. Está más bonita de la que le recordaba. Te he traído un detallito. Un regalo entre jardinero. ¡Gracias! Me hacía falta una maceta. Son muy útiles para cultivar. Si necesitas algo... Ahí está la receta. Muchas gracias, abuelita. ¡Sopa de chiribía! O sopa de chiviría, como le digo a veces. Chiviría le digo. ¡Hola! ¿Cómo está mi vaquita? ¿Qué compré? Mariposa. ¿Qué compré? Vale, vale. Espera, voy. Lo tuyo es la colmena, el barril y la envasadora. Ajá. ¡Turrón te quiere mucho! ¡Turrón te quiere mucho! ¡Ha salido el mensaje! Eso debería de merecer un punto. No. ¿Por qué? Que no. Porque sabe... Porque ya sabe que va perdiendo. El mío es la prensa de queso, el anillo y el plato adicional de altamar. ¡No comí el día de ayer! Yo tampoco. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale. Como tú no comiste ayer, ni yo comí ayer, se autocancela. Estamos en paz. Estamos en paz. Estamos en paz. Estamos en paz. Se autocancela. ¡Oh, Dios mío! No me acordé. Las penitencias se autocancelan. Hola, alcalde. Siempre compras aquí, mentiroso. Te vi una vez en Mercajoja. ¡Nyami, yami, yami! Adiós. Pescadito para comer. ¿Has desayunado? Pues no. Tengo que ir a desayunar. ¡Iro a desayunar! ¿Qué hace Abby para acá? ¿A dónde va Abby? Primera vez que veo que cogen esta dirección. No sé a dónde va. ¿A la casa? Sí, como si viniera para acá. Pero no. Seguramente va a lo del autobús. Al lado del autobús. Arriba. Ahora sí, desayunado. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¿Dónde me falta...? ¡Ay, mi niña! ¿Cómo da? ¿Cómo da? ¡Lechita! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dan quesito? ¿Cómo dan quesito? ¿Cómo dan quesito, dice? Sí. De hecho, debería estar preparando todo lo que es el invernadero. ¡Oh, Dios mío! Ya la clay tiene un montón de cosas aquí. A ver. ¿Hay un aspersor? ¿Hay un aspersor? ¿Hay un aspersor? ¡No! ¡Ahí no! Más arriba. ¡Eh! Ahora ilumino el camino por el que voy. ¡Poético! ¡Evento con Abigail! ¡Ah, lástima! Ese era el evento número 10, ¿no? Sí. Pero bueno. Está en el canal. Yo me caso con Abigail, así que si se quieren spoilear. Sí. Hay muchas cosas en el canal de Stardew Valley, si no lo sabían. Pika, pika, Pikachu. Pika, pika, Pikachu. Pika, pika, Pikachu. Conmigo estás a salvo. Vale. Se duele un besito. ¡La marcha! Lo que siento por ti es algo más que amistad, ¿lo sabes? ¿No? Uf. No puedo creer que te esté diciendo esto, pero ya no puedo callármelo. Hace mucho que me siento así. Me encanta, Abby. Me parece que sentiría algo así por otra chica hasta que te conocí. Oh, my God. Dice un besito. Obviamente en la ruta de chicos dice otra cosa, así que si quieren verlo, ya saben. Me parece muy curioso que te haya tocado en el sorteo, Abby. Y es porque... Y es porque... Y fue justo, justo... What the fuck? Estaba aquí. Dice yo. ¿Qué haces por esta planta? ¿Buscando piedras también? Bueno, de hecho yo no estaba buscando piedras, exactamente. Estaba buscando la escalera. Es que en esta planta normalmente hay... Uh, piedra, 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 piedra. Esmeralda. ¿Dónde están las esmeraldas? Ahora brillo en la noche. En la noche estrellada. Es que me... Es que me imagino a todas las personas en plan... Cada vez que Hiro muestra su gameplay, no se ve nada. Eh, ha pasado algo. Turú. Eh, ha pasado algo. Agricultura nivel 9. La granja Challenge ha obtenido un total de 250 dinero. Puedo hacer aspersores de iridio. ¿Cuál es el problema? No hay iridio todavía. Pero la granja ha hecho 250.000. Muy bien, chavala, muy bien. Aunque... ¿Cuál de los otros dos lo ha hecho... Ha logrado más? Pues no lo sé. No sé. Leche de vaca. Leche de cabra. Cerrado los miércoles. No, Pierre. Troll. Troll. Va a tirar basura en mi lado de la granja. No. Cuando venga... Cuando... Cuando puedas, ven. Y no voy a... No aprecio... No aprecio la basura en mi lado de la granja. Cuando puedas, ven. Hola, Jazz. ¿Por qué? ¿Por qué siempre con puntos suspensivos, Jazz? ¿Qué te he hecho yo? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Hola, Pequeño. Hola, Penny. Pronto formaremos una pequeña familia granjera. Me alegra mucho que pienses así sobre mí. Le encanta. Le encanta la idea de vivir en la granja. Sí, sí, sí. ¿Por qué estoy paseando sobre mi cabeza al desayuno? Cómetelo. Ñam, 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 Ñam. Om, nom, nom, nom. ¿Y no sé? Cuando puedas, ven. Venga, que voy. Toma. Mi regalo de boda. ¿Qué hace esto? Dale un azul. ¿Una flor? ¿Una flor azul? ¿Una flor azul? Sí, una flor azul. Vale, muchas thank yous. La descripción pone que trae las mariposas. Y eso. Aunque es mentira. La descripción es bonita. Felicidades por tu casa. Como no me da un buen regalo, te mato. ¿Cómo que como no te doy un buen regalo, me mata? Es un bonito, un bonito objeto. Miren las cosas con las que tengo que lidiar. ¿Me mata si no le doy un buen regalo? ¿Cómo estás, Robin? Que vendes un calendario de papel por dos mil oro. Un pinche calendario de papel que solo tiene cuatro hojas porque hay cuatro estaciones. La vida de un granjero es dura. Así que tenemos que pescar. Además, hay que pescar porque hay que llegar al nivel 10. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa el día de hoy? Solo he sacado algas. Yo también he sacado basura nada más. Hoy. Un pescado al fin. Y creo que es uno de estos, una carpa. Ah, no. Es una perca. ¡Lol! ¿Dónde estás pescando? Que he escuchado al perro. ¿En la granja? La de los libros. La mujer de los libros. Ya. Librera. Bibliotecaria. Muy bien, mi niña. Dejaremos todo el pescado para la cocina aquí. Venderemos ese y todo sashimi. ¡Todo sashimi! Aquí no volvemos expertos japoneses. Y llegó, señoras y señores, el día 25 de otoño. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Cuando Hiro llegó al pueblo pelicano, nadie sabía si... ¿Me ha invitado a la boda? Espera, espera. ¿No me ha invitado a la boda? Nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad. Pero de hoy en adelante, Hiro será tan parte de la comunidad como cualquiera de nosotros. ¿Dónde estoy? Para mí es el honor el día de hoy, 25 de otoño, poder unir a Hiro y Penny en sagrado matrimonio. Ah, sí. Estoy detrás del INU. Estoy detrás del INU. Bueno, empecemos. ¡Hero, Penny! Como alcalde de pueblo pelicano y portador regional del sello matrimonial, os declaro marido y mujer. Odio la ceremonia más corta del mundo. ¡Qué bonito! ¡Puedes besaros! Mira, Marnie viviendo. Ya te lo digo, sí. Marnie disfrutando ahí. La vida va a ser distinta de ahora en adelante. Sí, la vida va a ser distinta de ahora en adelante. Pero el futuro parece prometedor. ¡Qué guay! Y básicamente ahora es... ¡Papa casada! ¡Papa casada! La boda ha sido maravillosa, ¿verdad, mi amor? Dice Penny. Bueno, no podemos olvidarnos de la granja. Es hora de trabajar. Y le da beso. Te mando a trabajar tu día de la boda. ¿Te has dado cuenta? Empezamos mal, Penny. Empezamos mal. No, no, no. Ella sabe que soy un granjero muy trabajador y por eso... Sí. Básicamente... Básicamente me ha dicho que podía seguir trabajando como siempre. Si tú quieres bailar. Eres una malpensada. Papá de caracol. Eres una malpensada, Clay. ¿Yo? Sí, sí, sí. Tú, 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 tú. Eso lo digo. ¿Alguien le echó agua a tu ron? Fue mi waifu. Fue Penny, yo no. Fue mi waifu. Ya te adoro cada vez más, waifu. Le echaste agua a tu ron. Ya... Ya haces más que Clay. Oye, 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 oye. ¿Y vamos cuánto al inicio de la partida? Dos a dos, ¿verdad? Sí. Casarse daba cuatro puntos, así que Jiro se ha anotado ahí cuatro puntos. Vamos, Seijado. Y no me olvido de mi sashimi. Sashimi de desayuno. Ella, la de los libros. En serio. Te voy a empezar a llamar Book Girl. Espera, ¿tú no habías hecho reformas internas en tu casa? Sí. Estás haciendo la segunda reforma, Stroll. Sí. ¡Oh, Dios! La tía se me ha adelantado. Yo trato a mi mujer, a mi futura mujer, como una reina. Y voy a hacerle una casa grande. ¿Qué estás insinuando con eso? Una casa grande. Enorme. Grande, ¿no? Grande va a ser la casa. Para que mi esposa sea plenamente feliz como la reina que es. ¡Oh, Dios mío! Cosa que cierta persona... Bueno. ¿En serio? ¡Mire, bitch! ¡Mire, bitch! ¡Mire, bitch! ¿Qué quieres que vea? ¿Tu árbol? ¿Quieres que vea tu árbol? ¿Quién granada? ¿Quién no? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! Muy bien por ti. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¡Oh, Dios! Dime que no compré de más. ¡Oh, de hecho me faltaron! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso era lo que estaba haciendo la trol esta en el bosque. Lo que no sabe ella es que ha adelantado Parte de las maderas nobles ¿En serio? ¿Cuántas tiene? ¿Y para qué quieres saberlo? No sé, como dice que ha adelantado Y hace falta 150 No seas mentirosa No me faltan 150, faltan 100 No, 100 era la cuadrilla del caballo Es verdad, son 150 ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Y para qué quieres saber? ¿Cuántas tienes? ¿Y para qué quieres saber? ¿No me lo quieres decir? Voy yo ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Troll! ¡Troll! ¡Anda para allá, troll! ¡Troll! ¡Qué gusto me quedé! ¡Qué gusto me quedé! Dice la tía Voy a plantar mi granado ¡Ah! ¡Es un granado! ¡Interesting! Mi señora va a venir A mí ¡Es verdad que no tenemos la llave todavía! ¡Con una casa grande! ¡Y se la tía con una casa grande! ¡Vale! ¡Con una casa grande! ¡Vamos a prepararnos la cena! ¡Interesting! ¡Y el que no corre, vuela! ¡Hombre! ¡Es una competencia! ¡Yo me puedo quejar todo lo que yo quiera! ¡Es una competencia! ¡El que no corre, vuela! ¡Mortal Comba! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, que está bonito! ¡Ah, que está bonito! ¡Que sí, que sí! ¡Que está bonito este arbolito! ¡Me voy a dormir con mi mujer! ¡Que sí vive conmigo! ¡Me voy a dormir en una casa! ¡Que va a estar reformada! ¡Para mí! ¡Mi esposa! ¡Ja! 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 ¡Oh, rayo! ¡Voy a tener un huevo satánico! ¡Cómo soy un gallino negro! ¡Oh, no! ¡Soy feliz! ¡No se imagina! ¡No se pueden imaginar! Aunque, porque creo que la grabación incluso está bajándole el tono al chillido, pero no se puede imaginar lo mucho que es feliz. ¿Notas el aire más frío? ¿Notas el aire más frío? Puede que sea porque se acerca el invierno. ¡El espectro oscuro! ¡Espera! ¿Cuál es ese festival? ¿Es el de Halloween? ¡No se puede! ¡Ah! ¡Tenemos que ir! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pues nada! ¡Ya se me están acabando algunos cultivos por aquí! De hecho ya no necesito estos aspersores Así que me los voy a llevar para adentro En serio, vas a correr Estoy muy lejos, la verdad Creo que no llego Desgraciada Fuiste a cortar la madera noble Te odio Te odio Te odio Fue a cortar la madera noble La desgraciada Te odio Te odio Te odio Y la tía lo está gozando Me caso con Penny más Clay Strong Oh, hay una misión Necesito ayuda para rastrear una rara y peligrosa baba prismática dentro de la escala local Extrema un jarro de su gelatina prismática y ser recompensado Oh, busco un lodo extremadamente poderoso raro Conocido como Ectoplasma, se puede encontrar con los restos de los fantasmas caídos Ella, donando cosas Un oso Para Abby En serio Un oso para Abby I hate you I hate you I hate you I hate you ¿Qué podía poner los aquí? Waifu, ¿por qué no me hablas, waifu? Porque ya me habló por la mañana Mmm, si es verdad que el evento de mañana tiene una cosa muy interesante La calabaza La calabaza dorada que le aumenta la amistad Por un montón a la persona Hola I hate you ¿Dónde está tu suegra? ¿No la has visto? Toma, Hailey Hola, Jody Jody, ¿no te debía algo? Lo siento, soy alérgica a la hierba, dice Hailey Ahora no dice Uy, qué asco hierba Hola, Elliot Hola, Willy Qué mona que venía acompañar a la niña a su casa Sí, sí, ella es súper mona Vamos a dar un paseo por la playa Vamos a la playa Los rayos de sol tumbados en la arena A ver cómo se pone Ostras Mamita loca Coral Coral ¿Qué es este pescado? No te muevas, troll Ya te pareces a Clay No te... Tío, ¿qué eres tú, tío? Quieto Ah, un súper pepino Amigo Con razón Lo bueno es que esos valen buen dinero Sí Pero son unos troles asquerosos Me encanta que mi lado de la granja está súper iluminado y el tuyo Dark as the night Ah, perdí ese súper pepino Ya está Es hora de ir a casa Bien hecho, chavala Oye, Clint, no te había saludado Y guardamos aquí la anchoa La anchoa va a hacer sashimi también La pena antes de ir a acostarse Hola, Penny Buenas noches My love My darling ¿Por qué sí no llego? ¿En serio? Por poco no llegas, ¿no? Sí Sí, sí Voy a comprar una nueva vaquita Se llama Manchadita No estás cumpliendo con tu promesa No, porque es que le iba a poner el nombre de Elmo a la vaca Pero dije, una vaca llamada Elmo ¿Y qué? Las vacas son bonitas Hola, waifu Es mucho más tranquilo que mi antiguo hogar Soy muy feliz aquí, dice Está leyendo ahí entre sus setitas Hombre, no Si quieres, prefieres una caravana llena de arco En la casa En la granja Mamu mío Hombre ¿Pero qué quiere que te diga? Lo que dice tiene sentido, obviamente Sí Por eso digo Me estás dando mala suerte en la pesca, Willy ¿Por qué le echas la culpa a Willy? Tengo que pescar mi cena Tengo que pescar mi cena ¿Por qué le echas la culpa a Willy? Willy es buena persona El puto ya se hizo el bosque ¿Eh? ¿Pero de qué estás hablando? Pero te estás copiando con lo de Sashimi Hombre, no Si quieres me gato el huevo En serio Ya se hizo el bosque, mardito Pero yo no sé de qué estás hablando Mardito lisiado Cállate, desgraciada Me he adelantado esta vez No será fácil Para la próxima vez Cállate ¿Para qué necesitas eso? ¿Para un caballo? ¿Para hacerme un caballo? I don't Parece poco Hear my words I don't care ¿Tú me declaraste la guerra? Esto es una guerra Oh, sí, baby This is the war ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué haces con tu vida? Desayunar Porque se me olvidó Ya si mis seis no se han portado muy bien Hoy estoy algo angustiada No, no te preocupes, waifu Son buenos niños Son buenos niños Se han portado mal No son malos niños Digo, bueno No seas troll Pobres niños Uga chaka Uga 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 chaka Uga chaka Uga chaka Uga chaka Uga chaka Uga uga ¿Por qué no me das una cosa de iridio? En vez de cobre ¿Qué me das una cosa de iridio? Tengo que creer Que estás en el amor Conmigo Bienvenidos al evento de Halloween Pero tía Manny ¿Qué hay en la tienda, bebé? Receta de lámpara Espantapájaro raro Alfombra funky Oh my god No tengo dinero Para el espantapájaro raro Siempre me ha quedado la duda existencia No tengo ni idea De por qué camina esos esqueletos Qué mal rollo Y se debate Aunque me mola bastante ¿Por qué no queda cerveza? Siempre tengo la duda De si hablar con las personas Ayuda en algo En estos eventos El médico está escondido ahí, Harvey Miren las manos Espera, dice Oh, este vapor Y dice Tienes un aspecto Estupendo Lo dice conmigo Es que es la primera Es que Es gracioso Porque ella dice otra cosa Cuando no eres su pareja Sí No puedo seguir Arañas Pero vamos a ver Que son de mentira Abby Son de mentira A lo mejor son de verdad Qué raro Quiselo en el callejón Sin salida Porque eres tonto Amigo ¿Por qué habrá un cartel Con una interrogación? Ah, por cierto Allí está el mago Y Linus arriba ¡Tatán! Calabaza de oro El truco de la calabaza de oro Es dársela a alguien En su cumpleaños Confíen en nosotros El truco de la calabaza de oro Es venderla ¿Venderla? Prioridades ¿En serio? ¿Venderla? Prioridades ¿Para qué te lo habré dicho? ¿Cuánto te dan por venderla? ¿Qué estás sugiriendo eso? Pues nada Eso fue todo Eso fue todo el evento Gracias a todos por venir ¡Oh my god! ¡La hora! A casa llegué A la cama no sé ¡Sí señores! ¡Oh my god! ¡Le he conseguido el logro! ¡Vivió a lo grande! ¡Woo! ¡I hate you! ¡Vivió a lo grande! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡I hate you! ¡I hate you! ¡Vivió a lo grande! ¿Cuánto es en dinero la expansión? Pregunta curiosa 50.000 50.000 ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Puto! ¡Qué maldito! ¡Pero vamos a ver! ¡Si ya tú tienes la expansión! ¿Qué quiere? ¡Maldito! ¿Qué quiere? ¡Yo necesito una casa más grande! ¡No fastidie! ¿A desayuno ahora? ¡No! ¡Pero desayuno de vuelta! ¡Qué quiere! ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡Necesito una casa más grande! ¡Yo quiero a mi caballo! ¡No hay problema! ¡Hala waifu! ¡Oh! ¡Me da un croquetas de patatas! ¡Te he preparado un desayuno calentito! ¡Te adoro, Penny! ¡I love you! ¡Para mí es importante que salgas con la barriga llena! ¡I love you, Penny! ¡Patatas! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Hay que comerse lo que prepara tu esposa! ¡Papá! ¡Ay, did it again! ¡Ja, ja, ja! En serio, Britney Spears! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago esta noche? ¡Terminarme el negro! ¡De rubio! ¡Rosa chicle! Me hace reír Siempre me hace reír Algo que no hace Tu futura waifu En serio En serio En serio Pero es que además La tía esta Mira Mira la cantidad que cuesta un árbol Me acabo de comprar otro En serio Porque es Total Todo el mundo gusta Ahí estamos No controles Mis vestidos No controles Oh Dios Esa canción Tenía tiempo que no la escuchaba Tenía tiempo que no escuchaba esa canción Voy a agarrar y voy a dejar las 50 piedras Aunque yo no sé si las 50 piedras que están ahí son mías Es que no tengo ni idea Creo que yo dejé 50 piedras ahí ¿Sabes? Y los que faltaban son las tuyas No, ¿Dónde están las 50 piedras? O ya no hemos puesto las 50 piedras O no hemos puesto las 50 piedras Ok, dejo 50 piedras Ya está Este video será testigo Dejo 50 piedras ahí ¿Te apetece una noche tranquila en casa? ¿Te apetece una noche tranquila en casa? ¿Contigo? Noche tranquila en casa No he Опuntviamente El menú Queda ¿Me cuesta Un PERUS Pero, pero Me tengo que ir un momento Necesito recuperar la locura que hice Eso significa que tu marido se va a ir a pescar un rato I need money ¿Cómo se está quedando mi parte del invernadero? ¿En serio? ¿Tú quieres que lo vuelva a decir otra vez, no? Adoro No compré el... El calentador ¿Le has comprado calentador a tus gallinas? No ¿En serio las vas a dejar que se mueran de frío? No se mueren de frío ¡Un nuevo patito nacido del huevo! ¡El pato Donald! ¡Dios! Tenía... De verdad De verdad, creo que he jugado mal mi estrategia Y voy a poner el huevo negro De mi gallina negra De verdad, he jugado mal mi estrategia Estoy casi seguro de eso No controles mi forma de jugar Porque es total Y a todo el mundo gusta ¡Oh Dios! No llego a casa No llego a casa No llego a casa No, no, no Entra al menos Entra al menos ¡YES! Llegué Me he dormido en la puerta Llegué Llegué A mi casa Y yo me voy a sacar Hola Penny Y este hombre Y este hombre El invierno es un buen momento para descansar un poco Te lo mereces Tras un año muy largo Gracias, waifu ¡Hola invierno! ¡Toda la granja está azul! Mira Mi primera Perdurita Siempre me he preguntado si se puede hacer esto No, pero con el pico y con el hacha sí Mira ¿Ah, con este? ¿Con este? ¿Con este? Vale Sí, con esto también se puede hacer así Ah, ¿en serio? Así Y se puede hacer así Y se puede hacer así, ¿no? Y así Y así Y así Vale, vale, vale ¡No, es lo mío! ¿Te auto-saboteaste? Me auto-saboteé, mira Mira, papu Mira, papu Mira, papu ¿En serio? ¿Te conviertes en una persona destestable Cuando eres así de competidora, ¿sabes? Mira, papu Mira, papu Mira, papu Mira, papu No No Gracias por acompañarnos en un vídeo más de Giro contra Clay La competencia realmente va a 6-2 Así que yo no sé qué está celebrando esta mujer La semana que viene La semana que viene me cazoso Me cazoso Me cazoso Gracias por acompañarnos en un vídeo más Gracias por sus pulgares arriba y sus comentarios y sus vistas Despide el vídeo Troll Espero que se hayan pasado bien ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Mátale! 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 ¡Mátale!